En la línea telefónica tenemos comunicación con el senador Roberto Alvarez Glisson, él es senador del PRI, presidente, precisamente de la Comisión Bilisario Domínguez. Senador Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Pepe, muchas gracias por recibirme la llamada y saludar con mucho gusto a tu auditorio. Al contrario, ¿el PRI, el PAN y el Partido Verde de pronto se volvieron totalmente palacio o qué pasó? Fíjate que la medalla de Benisario Domínguez, sin temor a equivocar, yo creo que coincide, esa es la máxima distinción que no solamente otorga el Senado a una mujer o a un hombre mexicano, que por su ciencia o su virtud le han apuntado de forma importante a nuestro país. Por la honestidad. Y creo que es la más importante que otorga el Estado mexicano, donde convergen el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte, y obviamente el presidente del Senado y los 128 senadores. En el Senado ha entregado 62 preseas a mujeres y hombres muy valiosos en distintos rubros y en distintas trincheras le han aportado a nuestro país. Pero nunca se había entregado un empresario, Roberto. Podemos ver políticos, sí, se le entregó a Borja de Ica hace algunos años, pero lo que se ha caracterizado de la medalla es reconocer la riqueza cultural y la pluralidad de nuestro país. A políticos se les ha entregado, a líderes sociales, a líderes obreros, a poetas, a escritores, a médicos, a gente enfocada a la educación. Es decir, es la máxima precia donde debe reconocerse la pluralidad de la riqueza y la aportación de nuestro país. No es nuevo que tengamos una dinámica no específica a un rubro o a una profesión específica. Se enaltece a las mujeres y a los hombres mexicanos que le han aportado de forma importante a nuestro país. Y nosotros en la comisión de la medalla Belisario Domínguez y ya en el pleno que se votó hoy por una amplia mayoría del 90% de los votos a favor de la propuesta, coincidimos y pensamos que es muy importante enviar también la señal de reconocimiento a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, a mujeres y hombres que le han aportado a México con sus ideas, con la generación de riqueza y con la generación de empleo, que arriesgan y que van impulsando una economía que impulse la mejor calidad de vida de la gente. Esa es la importancia de esta medalla que se le entrega a un empresario, a un emprendedor en todas sus letras, una persona que ha no descansado para hacer crecer un grupo empresarial que lo recibió con más o menos 10 mil empleos formales. Hoy son más de 52 mil empleos formales en el grupo de don Alberto Balleres. Hoy, 150 mil familias de forma directa tienen algún beneficio directo de este grupo económico. Hoy también vemos que el grupo Balleres y específicamente don Alberto como ciudadano le ha apostado a México en las buenas y en las malas en distintos sectores y también en los sectores que son muy fundamentales como es la educación, con el tema del Instituto Tecnológico Autónomo de México, con el tema de la salud, con la Fundación Nacional de la Salud, con el tema de la cultura, con la Fundación Mexicana de las Letras. Y también es importante, Pepe, quitarnos la lógica de satanizar a nuestros empresarios en la clase política. México ya cambió, lo podemos ver en las encuestas mundiales de valores, donde la mayoría de los mexicanos ven bien a nuestras empresas, ven bien a nuestros empresarios, ven bien la competencia para la creación de riqueza y para la generación de empleos. Se evitó entonces, finalmente, por lo menos en esta ocasión, Roberto Alvores Gleason, se evitó la entrega de la medalla con un sentido político, estrictamente. Fíjate que ese es un tema que se escucha mucho, que está partidizada la medalla. Y eso, déjame decirte, es la cuarta medalla que vamos a entregar en la legislatura. Y todas las entregas han sido un esfuerzo extraordinario de llegar a consensos. El primer año con el maestro Ernesto Lapeña, el segundo año con don Manuel Gómez Moril, el último año con el poeta Heráclio Cepeda. Y esto ha sido un esfuerzo de cruzar nombres, de analizar perfiles, de analizar circunstancias. Y este es el caso, tan es el caso, que hubo algunos actores que no consideraron adecuado emitir su voto a favor. Pero yo sí me siento muy orgulloso, como presidente de la comisión, que hemos tenido un esfuerzo permanente de hacer política, pero también creo que es erróneo no reconocer a nuestros empresarios y emprendedores. Yo creo que es fundamental el reconocer a nuestros emprendedores como motor del desarrollo económico. Y eso creo que es un mensaje importante que da el Senado de la República. Ya te digo, pasó en la comisión y también ya en el pleno, terminamos como a las cinco de la tarde de votar. Acaba de ser entonces, apenas. Ya, sí, acaba de ser. Y insisto, con mucha convicción, más del 90% de la votación de senadores consideró adecuado el mensaje hacia nuestros empresarios y emprendedores, y principalmente hacia la figura de un personaje como es don Alberto Balleres, que a sus 80 años no se le ve viso de retiro, que está siempre generando actividad, propuestas, está siempre creyendo en México. Y creo que eso hay que reconocerlo también, no solamente a otros rubros, sino también a nuestros empresarios. Finalmente, Roberto Alvarez-Glizón, ¿de quién fue la propuesta a favor del empresario Alberto Balleres González? Tuvimos varias cartas en tiempo y forma de nuestra convocatoria, muchos empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y también muchos académicos, la mayoría de instituciones privadas, como el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y cuando se cerró esta convocatoria, el 30 de septiembre, lo que empezamos a recibir también fueron más adhesiones. Entonces, yo creo que es una propuesta de académicos, una propuesta de empresarios, y que nosotros en el Senado consideramos que era el momento adecuado para galardonar a un empresario de ese talante. Y bueno, pues ya estamos para el próximo jueves, estimado Pepe, será la ceremonia de entrega ya en la antigua casa de Jicotenca. ¿Es mañana jueves? No, de este jueves en ocho. Correcto. Exactamente. Te agradezco mucho, Roberto Alvarez, senador. Te agradezco mucho el que nos hayas confirmado este anuncio ya aprobado por el Pleno. Yo soy el agradecido, Pepe, y un saludo afectuoso a toda la gente que nos escucha, y a ti un fuerte abrazo. Igualmente para ti, un fuerte abrazo. Gracias. El senador Roberto Alvarez-Glizón, presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, es que este año será otorgada de mañana en ocho al empresario Alberto Balleres González.